¡Hola cocineros! ¿Cómo están? Yo soy Nicolás Borges y bienvenidos de nuevo a Sucie Cocina en esta casa. Para esta semana les traigo una receta super mega fácil y se trata de una torta de manzana que vamos a hacer con harina de pancakes. Entonces acá los dejo con los ingredientes y la preparación. 5 manzanas, yo usé manzana roja, pero si quieres puedes usar de otra. Un huevo. Una taza de mezcla para pancakes. Una taza de agua. 40 gramos de mantequilla, 3 cucharadas de harina de trigo, 3 cucharadas de azúcar y 3 cucharadas de avenida. Iniciamos nuestra preparación volcando la mezcla para pancakes en un bowl junto a un huevo entero y la taza de agua. Y empezamos a mezclar hasta obtener una textura uniforme y lisa. Después de esto vamos a proceder a pelar nuestras manzanas. Entonces retiramos el tallito y empezamos a pelar todas nuestras manzanas uno a uno. Después de esto la partimos en la mitad y con ayuda de una cuchara retiramos el centro o el corazón de la manzana. Y pues todo lo que no nos vamos a comer. Así hacemos con todas las manzanas y procedemos a picarla en rodajas. Podríamos poder hacer. Y esto lo ponemos con la mezcla de pancakes que habíamos hecho previamente. Revolvemos toda la mezcla. Y ahora pasamos a poner en un molde enharinado. Y en mantequilla, digo, empapelado y enmantequillado. Y ponemos toda la mezcla, toda por completo en el molde. Ahora lo que vamos a hacer es tomar todo lo que teníamos en el plato. La mantequilla junta todos los secos y lo mezclamos haciendo grumos. De esta manera lo ponemos encima de nuestra torta de manzana. Y la llevamos al horno durante 20 minutos a 220 grados centígrados. Una vez finalizada la cocción, retiramos, dejamos enfriar un poco. Y con ayuda de un cuchillo ayudamos a cortar los bordes y desmoldamos. Desmoldamos, quitamos el papel parafinado que lo habíamos puesto para poderlo hornear. Y lo ponemos sobre un plato. Miren como quedó esta torta, quedó genial. Es una torta húmeda, no se lo preocupen porque tiene muchas manzanas. Pero la galleta que le hicimos encima contrasta muy bien porque es crujiente. Y yo lo acompañé con un poco de dulce de leche. Entonces puedes acompañarlo con lo que más quieras. Es una receta realmente fácil y muy rica. ¿Qué tal cocineros? ¿Cómo les parece la torta? Está súper fácil, te puedes sacar de mil apuros. Y es muy sencilla, entonces espero que la prepares. Recuerda suscribirte y darle like a este video para poder seguir viendo videos como este. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook y en Instagram como arroba si se cocina en esta casa. Y nick guión bajo 95. Además que también tengo un blog que es www.asisecocinanestacasa.com Y puedes ir a ver todas las recetas viejas que tengo. No siendo más, recuerda suscribirte y darle like. Y nos vemos muy pronto con otra receta que sé que te va a encantar. Adiós.